La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Esto es así, entre otros que el debate anterior, es decir, el primero, tuvo un récord de audiencia y se espera que en el segundo haya también mucha gente viendo este debate. Tanto ha sido la expectativa de la gente, tanto ha sido su atención, que hemos visto en muchos programas de televisión, de páginas de internet, periódicos, etcétera, que hay foros de debate entre representantes de los candidatos, entre los presidentes de los partidos. Y bueno, además Televisa revivió uno de sus programas de política más importantes, tercer grado, que ya estaba fuera del aire, y lo hizo para recibir ahí a los candidatos presidenciales y escucharlos en entrevista. El primero en acudir a esto fue Andrés Manuel López Obrador, quien recibió un trato muy distinto al que recibió en el 2012. Él mismo en el 2006 pedía y llamó muchas veces a que lo recibieran este programa y se le negó, porque el formato del programa, según argumentaba la televisora, no lo permitía. En el 2012 se le recibió, sin embargo, tuvo ahí un par de altercados, entre otros con Adela Micha, que no hizo el transcurrir muy terso de este programa. En esta ocasión lo que vimos es un trato absolutamente distinto, y no lo digo yo, lo empezó diciendo Leopoldo Gómez, el conductor del programa, quien dijo que mientras en el 2012 la gran pregunta era qué haría si perdía, esta vez la pregunta que estaba en la mente de todos los periodistas era qué iba a hacer López Obrador si ganaba. Fue de tal nivel la conversación, es decir, con tanta fluidez, en un tono tan cordial, que incluso López Obrador en algún momento le pidió disculpas a López Obrador por haber alzado la voz, cosa que realmente no lo hizo y si lo hizo fue de una forma muy tenue. El segundo candidato que acudió fue José Antonio Meade, quien estrenó en este programa su relanzamiento, por decirlo de alguna forma, venía de una forma muchísimo menos cuadrada de la que le habíamos visto, más participativo y de alguna forma más agresivo en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, pues todo este empuje se fue al caño a partir de su incapacidad de responder el título del libro que supuestamente había escrito para explicar su visión de país. Por ese solo error ha sido comentado y ha sido quedado en la memoria de la gente este programa. El tercer participante fue Ricardo Anaya, quien tuvo quizá el tono de más fricción en el programa, lo vimos incluso discutiendo con varios de los periodistas, y bueno, quien le dio quizá el golpe más fuerte fue Denise Merkel, cuando hizo el recuento de la trayectoria de este candidato a la presidencia, evidenciando que no tiene en su haber ninguna experiencia ejecutiva que nos haga saber, observar, imaginar cómo va a gobernar. Probablemente vengan muchos más espacios por delante y seguiremos viendo las dotes de oratoria de los tres candidatos, por lo pronto en ese programa, solo en ese programa incluso, ya puede verse, por ejemplo, el trato tan distinto que están teniendo los grandes poderes mediáticos de este país hacia los tres candidatos principales. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.